Cuando pases por los jardines de Kensington, mientras te persiguen todas aquellas ardillas, este mundo te parecerá tan lejano que te preguntarás si existe de verdad. No digas eso. ¿Crees que es fácil para nosotros? Se ha torcido la muñeca mientras se resistía. No llores. Su beca depende de este examen. No puede echar a perder todo su trabajo por culpa de un accidente. En septiembre empieza la universidad en Inglaterra. Pregunta a Bulay. Puede ayudarte. ¿Ese es el único modo? ¿Conoce algún otro? Una vez ella emprenda este camino, ya no hay marcha atrás. Romeo, es por tu hija. Este es el mundo en el que vivimos. Y a veces tenemos que luchar empleando sus propias armas. No lo entiendo. ¿Ocurre algo? No voy a involucrar más a Elisa. Tranquilo, lo cogeremos. Doctor. Necesito hablar con Elisa, pero no me coge el teléfono. Lo siento. Perdóname, no quería decir eso. No, suéltame. Suéltame. Ven aquí. Cierra el pico o te mato. Ya basta. ¿Me oyes? Lo viste y no hiciste nada. ¿Cómo has podido hacerlo? Lo siento. ¿Te lo sientes? Elisa. No, suéltame. ¡Apajo! Gracias por ver el video